Un día conocerás a alguien especial. ¿Por qué todo el mundo me dice eso? ¿Quién más te lo ha dicho? Todo el mundo. Da igual. Es una estupidez. Tú eres el estúpido. No hay nada más fuerte que el amor. Creo que deberías aceptar que el metal es lo más fuerte. Después iría la dinamita y después los músculos. Además, no lo sabría aunque lo tuviera delante. Sorpresa, sorpresa. Otra vez con los cordones desatados. Ay, yo, yo. Cuando te llegue lo sabrás. Lo sentirás. Duele mucho. ¿Y al trasero? No, la barriga. La tendrás llena de mariposas. Qué asco. Sí, qué asco. Vamos, Hitler. Andando. Por favor, ¿qué te pasa? Me preocupas. ¿Estás borracho? Otra vez. No, no he. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete!